Acortemos la distancia al desarrollo, promoviendo ciudades intermedias, fue el tema que se abordó en el foro previo al ENADE, organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala Fundesa, con la participación de Enrique Godoy, comisionado presidencial del Desarrollo Urbano, el coordinador del Instituto Nacional del Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, Rodrigo Alejandro Nieto desde México, y Pedro Ortiz, consultor urbano del Banco Mundial. También se analizó la propuesta de la Agenda Urbana, presentada por el Ejecutivo. Los expertos ven con buenos ojos dicha agenda. Es necesario que la recaudación tributaria se incremente para tener un desarrollo íntegro de la nación, manifestó Godoy. Es que tenemos que generar una economía incluyente, que facilite la incorporación de sectores de la población que hasta hoy han sido marginados o empujados a la informalidad. Y eso lo podemos hacer atendiendo a esa población donde está, aunque después se mueva, y busquen mejores oportunidades. Por eso nuestro planteamiento es que la urbanización en general es una oportunidad de incorporar toda esta serie de mecanismos que necesitamos para poder entender que si seguimos pensando que el futuro del desarrollo de Guatemala está en Ciudad de Guatemala, estamos unidos. El Encuentro Nacional de Empresarios ENAE 2016 se realizará el 6 de octubre en un hotel de la Zona 10. Se presentará una propuesta enfocada en los elementos que necesita el desarrollo económico del país con el tema Acortemos la distancia al desarrollo, promoviendo ciudades intermedias. Para DCA TV informó Noé Pérez.